Hola soy NiaDiñón, que me armonizamos en un nuevo vídeo y hoy sí estamos con... ...Nayara. Hola, Nayara. Vale, es que no entiendo el porqué se me explico. Dí hola. ¿Qué pasa? ¡Qué salud! ¿Qué ha pasado? Ah, hola. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, hoy vamos a construir nuestro propio hotel. Tristemente, obviamente, porque la vida es muy dura y pues mi vida es muy trágica. Esto no es triste. Que se ha quedado bobeado el mío, creo, ¿eh? Ah, mira. Que no, que sí que está creciendo. Bueno, espérate, me voy a dar una vuelta y cuando llegue a cuatro mil millones me llamas. Ah, no, yo me voy a quedar por aquí, yo también. Sí, bueno. Mientras digo que os suscribáis y que dejéis un buen like. Bueno, no, todavía no. Que os olvidéis, no sé. Eh, a ver. Que, bueno. Que como estamos en el segundo Tycoon del canal, eh, o el... no sé cuántos va a haber, ¿vale? Me gustan los Typhoons, así que no sé. Eh, entonces... Quiero que dejéis... Hmm... De un número del 1 al 11. Del 1 al 11, pues... Del 5 al 11. Del 5 al 11. 10 likes. Vale, eso. Chicos, tenéis que... Ah, del 5 al 11, 10. Tenéis que dejar 10 likes para más Tycoons con colaboraciones como Nayara, que me he dado cuenta que si te vas a Roblox y buscas Tycoons... Hay 2 que no tienen que jugar 2 jugadores, que es Cars, 2 Players, Hotel Tycoon y el que estamos jugando ahora mismo, que se llama 2 Players... Yñigo. Eso. ¿Qué? Tiene 1.750. Poquito. Bueno, venga, va. Poquito, dice. Pues sí. Ah, se me lo cabe sacada. Mira, ya me quedo con 200. Qué poco. Bueno. Mientras os digo, ahora sí que podéis dejar un like mega, mega, mega grande que se agradece aunque no lo creáis. Y bueno, si le dais list likes, por lo menos me dais visualizaciones. Así que me da igual. No, no, no. Vale, mil otra vez. Me he quedado con 185 tan rápido. Este y este. No, 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 no. No. Mientras os digo que va a ser mentira porque se me va a olvidar que paséis por las redes sociales de Nayara. Hasta en la descripción. No lo voy a poner, no sé si, porque se me va a olvidar una memoria de 10. A ver. Todas las habéis. Miércoles de memoria. Rágica. La vida trágica. A ver. No, no. Me faltan 25. Bueno, a ver. Me cojo esto y espero un poquito. A ver, yo me cojo 300, 150, 300 otra vez. Esa es como una cabra, eh. Es que como aquí dijeron una vez en un directo, me ha picado una avispa, me ha picado una mosca radiactiva. Para los que no sepa que es radiactiva, es pues mi representación, que es tan loco, vamos. Una mosca radiactiva. No sé si te has dado cuenta, pero ya puedo poner cosas de arriba. Ya puedes poner cosas de arriba. ¡Seguro! Te falta esto. Bueno. Pero mira, si yo me vengo, espérate que tengo 10. A ver, ¿cuánto cuesta? 400. Mira, si yo me vengo aquí, puedo poner esto. ¡Aquí! ¡Hemos puesto una puerta! No, encima con el techo. Luego dices que sí mejor. Así mejor. Bueno, sí, eso es verdad. Así, la intimidad es el dinero. Siempre hay dinero. Espérate aquí, espérate aquí, espérate aquí. Y así, cuando tengamos mucho, lo recogemos y nos vamos directamente arriba y podemos poner muchas cosas. Aprende dinero. Oye, si te das cuenta, el dinero siempre está escondido. ¿Dónde? ¿Y verdad? ¡Mira! ¡Ya está escondido! Sí. Está muy raro estar aquí esperando. ¿Hasta cuánto tiene que llegar? Bueno, ya mismo. Ah, bueno, yo ya lo he cogido sin querer. Bueno, sin querer. Me pone cosas. Bueno. He puesto mucho. ¡Tomates! ¡Eh! ¡Ah, mira! ¡Tengo una llave! ¿Qué? Ay, no. Amo lo que acabamos de poner. Lo que acabo de poner. ¿Qué es eso? Mira, es una puerta que nadie puede ni entrar ni salir, pero si le damos este botón, se abre y podemos entrar. Solo pueden hacer dos propietarios. O sea, yo, porque yo soy... ¡Mira! ¡Tengo una llave! ¿Para qué sirve? Yo qué sé. Corre que tendremos... Que tendrá ya dos mil, eh. Yo a mí me gusta ir andando e ir poniendo cosas. 410. Aquí fuera no pongo nada. 400... Yo quiero una pistola. Eres muy bruta. Amiga no. Yo ya he visto un poco de decoración porque he seguido jugando cuando te fuiste antes en el intento de grabación. Y pues el salón me encantó. F. Quiero que veas el salón. Pues luego lo veo. A luego. Mira, ven, ven, ven. ¿Vale? A luego. Ven, ven. ¡Ay, mira un cuadro! Ay, qué feo. A ver, dime. Me encanta. Ay, qué mono. ¿Nos podemos sentar? ¡Aaah! Nos podemos sentar. Aquí encima es realista. O sea, es muy espantante. Tengo una llave. Ay, yo he puesto una pecera. Tengo una llave. No sé por qué he puesto la pecera. ¿Quieres... ¿Quieres una llave? No quiero una llave. No me gusta comer llaves. Solo aviso, eh. Yo llaves no, eh. Yo como unidad. Y quien ha dicho que... Ah, mira. Ya he puesto yo el techo. Ah, mira. Otra llave. Quiero esta llave también. Uy, hemos puesto las escaleras para... Mira. Ay, 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 que no se puede bajar. Alá. Pero casi... Dios. Eh, no se puede bajar bien. Sí que se puede. A ver, primero vamos a acabar el primero. O sea, se puede, pero muy mal. Primero acabamos el primero. Poquito a poquito. Bueno, la cocina ya está acabada. Me he dado cuenta que todo... ¡Una pistola! Ella se lo contenta porque había... ¡Una pistola! A ver. Si quieres te la muestro. No, gracias. No, no. Me vas a pegar un disparo. Mira. Papá. Papá, 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 papá. Ah, vale, vale, vale. Papá, papá. No, ya no hay más... Más pisos. Porque después del bug ese... Ah, socorro. Solo 1.075, ¿en serio? 1.300. Ay, no, 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 no. Ya me he vuelto a buguear. ¿Qué hablas? Bugueadora. Pero esta vez me puedo reiniciar. Bugueadora. Vale. Menos mal porque hay... Porque, 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 ¿eh? Eh, ¿dónde están las paredes? Ah, ¿esto qué es? Oye, ¿dónde puedo poner una maldita pared? Vale. ¿Es que no hay paredes o de qué va a estar el tema? Quiero... esta cosa. ¡Oh, mira, tengo un coche! ¿Qué hablas? Te lo robo. ¡Pam! ¡Pam! Pírate, tengo un coche y tú no. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues mira, pues mira, pues yo tengo también un coche y más profesional. Mira, mira. ¡Yo lo tengo azul! ¡Pero yo rojo! Oye, esto va muy rápido. Ya, ya. Mirad que me está mareando eso, ¿eh? Me está usando ya el campaino. Te robo el coche rojo. Vale, pues muy bien por ti. Ah, no. Vale, tengo dos... ¿Por qué están dando vueltas? Eh, bueno, querrán andar. ¿Pero por qué no se ponen las paredes, tío? Que me traumo, me traumo. Oye, ¿aquí no hay baño? ¡Ay, un monstruito! ¡Ay, tengo un monstruito! ¡Se puede hacer caos! Un DJ Kat. Se puede hacer caos. Oye, ¿y las paredes? Pues no sé, a mí no se me ponen, ¿eh? ¡Ah, que tú eres la de las paredes! Te lo prometo. Y... Oye, ¿qué es esto? ¡Ah, me estás diciendo que está el baño por un lado y la ducha por otro! ¡Genial! Un 10 a la casa más rara que he conocido. No hay paredes. No hay paredes. Sí, sí, tú pon, tú pon. Ah, 500, vale. Oye, yo ya voy a acabar, ¿eh? Me voy a tener que poner a ahorrar, creo que para... Más... Cosas. De la mitad. ¡Ay, mira, Ñego! Me está siguiendo un DJ Kat. Un DJ Kat. Ay, qué mono. Ese más morado. Pero no puedo poner nada más. Solo coches, ¿en serio? O sea, el rojo es una caca. 1.500, 1.000... Oye, yo solo tengo 1.000, ¿eh? Así que ilusiones aquí, ¿no? A ver, lo bueno es que estamos en un celular privado, entonces pues tenemos unas... Lo que no entiendo es por qué las paredes salen. ¿Por qué? O sea, pues... ¿Por qué se bugea? Mira, me está siguiendo un DJ Kat. ¿Por qué puedo poner aquí? Hay una espada. No entiendo. ¿Qué era una espada? Pues ahí hay una espada. ¿Qué era una espada? ¡Viva las espadas! ¡Vamos! Espada, espada. A ver. ¡Vamos! ¡Para matar a la gente! ¡Ay, pensaba que me habías matado! ¡Hola, gentuza! ¡Loco que casi me matas! Perdón. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué coche he puesto? Oye, que yo tengo una furgoneta. ¿Qué coche pusiste? Mira, ven, sal. ¿Qué me cuentas? Sal. ¡Ah, es verdad! Mira, he puesto una furgoneta. ¿Por qué tú tienes furgoneta allí o no? O sea, para mí. Para mí, obviamente. O sea, para ti no te hagas ilusión, ¿sabes? Pero me la he puesto para ti. Pues te la robo. A ver, ¿me la puedes robar? Sí. Pero bueno. Chicos, primero quiero ver todo el dinero que he juntado durante este tiempo que no he estado. ¡Nada! ¡Sesenta y ocho mil! Tengo sesenta y un mil. No tengo nada. Total, solo puedo poner... ¡Qué poquito! Solo puedo poner todo. Vale, echamos una carrera con el coche más rápido. Chicos, vamos a hacer... Se me ha quedado... Ay, quiero este coche, pero es que no puedo porque mira dónde se ha quedado el mío. ¿Ves? Vale, este lo llevo para atrás. ¿Qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces moviéndose solo? Vale, vamos a hacer una cosa. El primero que llegue a dar una vuelta completa, gana. Dos vueltas, ¿vale? Te espero... A ver... ¡Ah, no! Esto es muy difícil. ¡Es muy difícil conducir esto! ¡Adiós! Es muy complicado. ¡No! Creo que es imposible, ¿eh? No sé... No sé si tú, pero yo presiento imposibilidad. ¿Imposibilidad? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que trabajar. Ah, se me ha quedado pillado el coche. Es una vuelta porque si no se va a hacer imposible. ¡Ay, no, 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 no! ¡Pum! ¡He llegado! ¡No, no, no! ¡He llegado! ¡Ahora con el coche este raro! ¡No, no, no! ¡Que me he bugueado, me he bugueado, me he bugueado! ¡Estoy viendo el mapa por debajo! ¡Ah, qué trauma! Vale, ya estoy. Vale, voy a despedirte al vídeo, voy a despedirte al vídeo. Vale, me parece bien. Vale, yo me he puesto una mascota normal, ¿vale? Ven, 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 ven conmigo, ven. Me he puesto a una persona de la muerte. Hola. Yo lo quiero, te lo robo. Así que, bueno, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!